Bueno, la tandilense que estaba allí en Nueva York para ese momento bisagra que vivió la historia de la humanidad, ustedes lo saben, es Alejandra Ciapa. Ale, gracias por atendernos. Vía Zoom compartimos este desayuno. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muy bien. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, Ale, acá con Rodolfo Bianchi. Bueno, con varias consultas, varias inquietudes. Pero una, a ver, que te relaciona, a ver, relaciona tres cuestiones. El hecho de las torres gemelas en Nueva York, Alejandra Ciapa y al diario El Eco de Tandil. ¿Nos querés contar cómo, de alguna manera, una tapa del diario El Eco, días posteriores a lo que pasó allí en Nueva York, a vos, de alguna manera, te hace conocida y después te empiezan a reclamar, bueno, medios prácticamente de todo el mundo? Sí, bueno, ahí fue, la verdad que al haber estado en Tandil, ser nativa de allí y estar justo en el atentado de las torres gemelas siendo rescatista, me acuerdo que en ese momento Rogelio llamó a mamá para, sabían que estaba en Nueva York, y como preguntando cómo estaba, qué había pasado, si estaba bien. Y justo yo, creo que el día posterior, hubo un día que fue el 13, como que fui a las torres, salí para avisar que estaba bien y le mandé todo un relato a mamá, y mandé esa foto, creo que no, si no fue el 14, bueno, no me acuerdo, y le mandé esa foto a mamá. Entonces, creo que fue así, le contó algo, le dijo, mandame la información, y bueno, ahí se le mandaron e-mails, surgió esa foto, que creo que el 15 de septiembre fue tapa del Eco, la revista Gente levanta esa información, y no sé cómo, porque esto pasaba, yo estaba en otro mundo, la revista Gente va a New York el sábado y me hacen una entrevista y me dicen que habían visto la tapa, que de ahí habían levantado toda la info, y así que bueno, ahí conocí a la gente de revista Gente, casualmente me hicieron la nota, que nos hicimos amigos con los periodistas a estos 20 años, y bueno, y surgió una cosa atrás de otra, uno, la verdad que era uno en miles de gente y voluntarios que estábamos ayudando en las Torres Gemelas, y bueno, el hecho de quizás ser única de tu ciudad, única de tu país que se conoció, que fue posterior y voluntaria a ayudar, bueno, todo eso te va dando, no sé, te va dando un protagonismo, un reconocimiento posterior que es impensado, ¿no? Yo a veces lo veo como, digo, bueno, es muy raro, pero bueno, creo que lo lindo de esta trágica historia fue poder estar en un lugar que cambió la historia del mundo, cambió mi vida, y poder ayudar a hacer lo que pude en ese momento con lo que sabía y lo que iba aprendiendo ahí, y un poco, bueno, eso, ¿no? Tomar una decisión por un acto simple de voluntad e ir, y a partir de esa acción es todo lo que pasa, ¿no? Las historias que se crean, los aprendizajes, todo esto vivido durante tres días en el Gran Cielo, empezar a comprender parte de la humanidad, la maldad extrema, la bondad, y exponerte a cosas que nunca creías que eras capaz ni de hacer, ni de superar, ni de ver. Entonces, es como una historia que fue marcando mi vida en muchos aspectos y siempre surge algo nuevo, todos los años surge algo nuevo, es increíble, pero ya sea desde allá o desde la gente que conozco, la gente con la que me cruzo, también los deseos que uno tiene, que a veces creo que los hace, yo siempre creo en los sueños y creo que uno hace realidad, ¿no? Las cosas que decía profundamente, esto tiene que ver con algo que te cuento ahora de las torres, yo al año pude ir, ¿no? Al año del evento pude ir al aniversario, y hacer para mí lo que fue un duelo en un sepelio como de 3.000 personas, pero en los cuales, imagínate que hoy se sabe que el 40% no tiene certeza de un ADN de un cuerpo que estuvo allí, y en ese momento cuando pasó eso, yo junté unas piedras, ¿no? ¿Y por qué? Porque la familia hacía como montículos con esas piedras, ponían una vela, una foto, y ese era el, ¿no? Era como la tumba. Imagínate empezar a ver a miles de personas haciendo eso en lo que era el gran lucero al año, y yo tuve como necesidad de agarrar esas piedras pensando en que como hay cinco familias argentinas, quizá, no sé, algún día podría dárselas si quisieran. Y fíjate esto que te digo de las nuevas historias, pasaron 20 años, ¿no? Y La Nación me hace una entrevista este año, una fue la de Jorge Fernández Díaz, que fue la que también fue una entrevista que también abrió el mundo, y me hacen una nota, y yo les cuento, ¿no? Que nunca conocía familiares, y que la verdad que era algo como que tenía pendiente, como para cerrar un círculo, algo que me encantaría cuando hablaba de esas piedras, dárselas y demás, y la periodista me dice, yo entrevisté, ¿querés que les pregunte? Y viste cuando te habilitan a algo que yo sinceramente no me animaba por no invadir, porque es muy fuerte. Y bueno, y les contó, y la hermana de Guillermo Charkov, que es uno de los, que se llama Mariana, que es uno de los fallecidos, y también de Pedro Guijam, bueno, nos vamos a juntar el sábado, justo el once. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, mira, lo que te estoy contando, te juro que es muy fuerte, porque se dio, y no sabés los diálogos que venimos teniendo hace tres días, y no te puedo explicar el mundo de sensaciones, de conexión, de nada, de sentimientos humanos, ¿no? De decir... Ale, déjame recordarle a la audiencia por ahí, déjame recordarle a la audiencia que se va enganchando ahora, que estamos hablando con Alejandra Ciapa, ella es médica, estuvo en el rescate allí de las Torres Gemelas, mañana se cumplen 20 años de ese momento, obviamente ella estaba allí en Nueva York, y la tapa del diario Leco, esa que la mamá la pasó a la redacción, a Rogelio, hizo que la gente de Revista Agentes se enterase, y a partir de ahí, ella empieza un camino también, en el cual empieza a contar la historia, empieza a contar la historia de una manera, bueno, como ella lo sabe hacer, transmitiendo, más allá de los hechos que ocurrieron, transmitiendo una vivencia realmente interesante, espectacular, y Rodolfo, con el corazón, ¿no? Exactamente, transmitiéndolo con el corazón, y bueno, evidentemente hay mucho sentimiento puesto aquí de manifiesto, y mucho sentimiento que seguramente se ha generado, como ella bien decía, en esas jornadas allí en Nueva York, justamente cuando se acerca cada 11 de septiembre, esta fecha que, bueno, evidentemente ha marcado a la humanidad, ¿qué es lo que pasa por el corazón? ¿Qué es lo que pasa por la mente, justamente, de Alejandra Ciampa, que tanto hizo en esas jornadas? Consultábamos... Mirá, a ver... Perdón, perdón, la vida misma me acaba de pasar. Mirá, yo tengo, son como 10 días previos a las torres, que la verdad que me cambia la emocionalidad. ¿Por qué? Cada año es distinta, pero siempre es una conexión con lo profundo, ¿no? Con pensar, con sentir, con recordar, muchas imágenes. Este año, justo también estoy haciendo un libro, y saqué toda, es como que saqué toda la info que tenía, toda la... Saqué 20 años en fotos, imagínense, 20 años, y ver todos esos momentos, toda la vida que pasa, ¿no? Digo, tuve la oportunidad de vivir esta vida hermosa que tuve, y mucha gente no va a contar esa historia, la historia va a ser contada por otros, ¿no? Por sus familiares, por el dolor, por todo lo que vino después de las torres. Me conecto mucho con ese dolor ajeno, sin tenerlo en el corazón, ¿cómo decirte? Yo tengo como un sentimiento de calma, de paz, ¿no? Hay una parte mía que siente eso, que como cuando, ¿viste cuando decís? Hice lo que pude, y lo hice bien, y no podía hacer más. ¿Con quién era en ese momento? Me trajo a este hoy, ¿a quién soy? Porque nunca desprendí de ese... El mundo nos desprendió de ese evento. Imagínate, estamos hablando hoy, y decís, 20 años después, estamos todavía viendo cosas, ya sean de salud, de sobrevivientes, de juicios que hay, de lo que pasa en Afganistán, 20 años más tarde volvemos al punto cero, es como, bueno, mira, al gran cero, o sea, es como, pasa mucho en la vida, entonces, para mí lo que siempre rescato, porque creo que fue lo que, yo siempre decía, que me rescató, ¿no? Y es esa contención familiar, es que sean tus amigos, tu familia, quien sea para vos, el sentir, ¿sí? Eso que, el vínculo, el vínculo profundo, el pertenecer a un grupo, una familia, a un equipo, ¿sí? Yo creo que eso es lo que te saca adelante, y son los lugares de los que uno se tiene que aferrar, cuando nuestras fuerzas y nuestra debilidad, está a flor de piel, ¿no? Entonces, el aprendizaje que me dejó de vida, elegir y entender quién quería ser, y transformarme en ello, tengo que estar muy agradecida por todos esos momentos, y muchos de esos momentos fueron dolorosos, muchos de esos aprendizajes fueron realmente dolorosos, yo, los postraumáticos que he visto en mucha gente, y yo también en mi forma he tenido, ¿viste? Los miedos, bueno, las cosas que te pasan a veces por estar con tu propia vida también, ¿no? En peligro, entender la vida, la finitud de la vida, ¿sí? No somos eternos, pero este tiempo de hoy aquí y ahora, hay que vivirlo a pleno, y eso me refiero a pleno del sentir, ¿no? Ale, vamos a dejar, si nos bancás, una pregunta o dos para el próximo bloque, porque no fue la única vez que estuviste cerca de la muerte, y por otro lado, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo cambió o cómo te incentivó el hecho de las Torres Gemelas en tu vocación? Vos eras médica, pero a partir de ese hecho, vos te convertís en una referente en muchos aspectos, relacionados con el tema del liderazgo, del estar, pero de esto, si puede ser, lo charlamos en el próximo bloque. Sí, ¿alguna pregunta, Rodolfo? No, también justamente vinculado con esto, su presente profesional, si tiene que ver justamente, bueno, las investigaciones que viene llevando adelante, desde el punto de vista estrictamente médico, si tienen que ver justamente con enseñanzas que le ha dejado estos momentos traumáticos. Estamos dialogando con la doctora Alejandra Ciapa, rescatista justamente en aquel terrible atentado de las Torres Gemelas, del cual mañana se cumplen 20 años, y bueno, Claudio, usted había dejado pendiente un tema realmente muy interesante para conversarlo, y para ver justamente cómo se ha forjado el espíritu de Alejandra. De Alejandra, claro, no digo que cambió la vocación ese día, pero creo que se amplió tu vocación, ¿verdad, Alejandra? Sí, sí, estaba pensando, la pregunta, y sí, por supuesto, uno, yo me denomino como una médica inusual, si querés, porque no sigo con los protocolos que uno espera de un médico, ¿no? Que va al consultorio, bueno, cada uno tiene su estilo de medicina, y la medicina es curar en un lugar, o también es prevenir enfermedad, y es aliviar, ¿no? También, falencias, dolores, y después de la verdad, de la experiencia de New York, hay una parte de mí que se resiste, te diría, a ver el sufrimiento humano, pero físicamente, ¿no? Digamos, en lo asistencial, pero no quita que, como somos cuerpo, mente, ¿no? Emociones, se trabaje desde ese lugar, entonces, solo lo que hice con, con mi carrera, es por un lado, imagínate que es como que sí, amplíe, desde el gen, ¿no? De la genética de Alzheimer, a estudiar medicina surbédica, diferentes carreras que tienen que ver con, con psicología integrativa, bueno, diferentes coaching, periodismo, médico, a veces hasta, me olvido las cosas que, que he estudiado, pero, ¿por qué? Porque quería integrarse, es una medicina que integra, al ser humano, con una visión mucho más global, y, y la verdad que, en este momento, por ejemplo, estoy atendiendo pacientes, para, en salud emocional, no necesariamente que tengan, algún trastorno de salud mental, sino, de que, de este manejo de las angustias, las ansiedades, y ciertos, cómo superar las crisis que te tocan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y yo acompaño a ese proceso, ¿sí? Un proceso doloroso, bueno, acompaño a esos procesos dolorosos, ahora con el tema de COVID, hay, hago atención, ¿no? Bueno, es todo, hoy es todo telemedicina, o sea, todos estamos, no todo, pero, desde algún lugar, nos hemos reinventado, y la tecnología, nos ha ayudado a llegar a lugares, que antes, uno no, no accedía, yo, por ejemplo, mira, ahora con el tema del COVID, estoy en un grupo, se llama una red de abordaje comunitario, de COVID, que llamamos a los pacientes, con COVID aislados, y yo lo que hago, es un sostén emocional, ¿no? Trato de saber, qué les pasó, qué es lo que están vivenciando, porque el encierro, la incertidumbre, los miedos, los duelos, ¿sí? De gente que pierde a otro familiar por COVID, la culpa del que se contagió, y quizá contagió a otros que fallecen, hay muchas cosas, y las catástrofes son más o menos parecidas, o sea, imagínate que en Nueva York, cuando fueron las torres gemelas, hubo más de 400.000 casos de estrés postraumático, de hecho, el estrés postraumático se empieza a popularizar, por decirlo de alguna manera, post torres gemelas, post atentado. Entonces, el COVID viene a traer también un montón de todo esto, en una sociedad que está, y no, es como que, viste, cada uno tiene sus torres gemelas, pero ya es una en cada ciudad, en cada país, en cada lugar, entonces, y se cronifica. Entonces, este manejo del estrés, ¿sí? De las emociones, de cómo puedo cambiar una mirada ante este evento, que me toque vivir, y tratar de superarlo, ¿sí? Manejar y hablar de resiliencia, a esas cosas son las que me estoy dedicando hoy, que, por un lado, tiene que ver con la medicina, también hay muchos deterioros cognitivos, y está, hay un tema con el Alzheimer, del adelanto de la aparición, ¿sí? De sintomatologías, a una edad más baja, en esto del post COVID, entonces, como verás, está todo relacionado con una medicina, que es mucho más participativa, predictiva, preventiva, ¿sí? Porque lo que quiere es promover salud, ¿sí? Todo lo que sea vida saludable. Y holística integral, ¿verdad? No se arriesgo. ¿Cómo? Digo, holística integral, ¿no? Se va más para ese lado. Sí, sí, yo soy, la verdad que tengo un open mind, como dicen, entonces, tengo una estructura muy de médico académico, de las neurociencias, abierto a que hay ciertas, ciertas áreas que uno puede estudiar, e integrar para el beneficio del paciente. Y como es participativo también, bien es que le hace bien al paciente, pero siempre desde un lugar de compromiso, por eso te digo, y de responsabilidad médica, ¿no? Sí, sí. O sea, uno nunca deja de ser médico, simplemente tiene técnicas diferentes, y si yo veo que inspira a otros, ayuda y hace el bien, y cura, y cura, porque hay cosas que sanan, ¿sí? No todo es un medicamento, eso se habla desde mucho tiempo, si a veces la palabra de un médico, el abrazo, una contención, y no estoy haciendo como muy light la medicina, ¿ok? Estoy diciéndote que eso, te puede cambiar hasta una persona que tenga un cáncer, cómo va a transitar esa enfermedad, qué fuerza va a adquirir para traspasarla, o inclusive en los casos en donde lamentablemente todos vamos a morir, hay una forma paliativa para prepararse para esa muerte, para hacer ese duelo y trascender con calma, con paz. Entonces, todo eso para mí es importante, es fundamental, y lo aprendí de distintas maneras, y bueno, para algo tuve estas experiencias, y pude de ellas aprender. Entonces, uno, desde eso después por ahí, paso de estar con un paciente en Zoom, y tengo que ir a dar una conferencia, bueno, ahora hay bastante por Zoom, pero he dado una para motivar en el Día de la Mujer a las barrenderas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces fui hasta el galpón donde es en La Boca, y no sé, había como 100 personas, y con el método nuevo, todos separados, todos sentados, distancia, todo, y te vas adaptando, ¿sí? porque... Ale, estamos, vamos a recordar a la gente que estamos con Alejandra Ciapa, ella es médica, es de Tandil, bueno, estuvo hace 20 años en Nueva York, justamente, estamos, mañana se cumplen 20 años de lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Habló en algún momento de la experiencia de Nueva York, habló justamente de sus experiencias de vida, cuando nos comentaba todo lo que tiene que ver con esta mirada tan particular de la medicina, buscando el bienestar, bueno, la experiencia de Nueva York, no sé, no fue solamente lo de las Torres Gemelas, sino que al poquito tiempo de estar allá en Nueva York, si no me equivoco, tuvo también alguna noticia que en lo personal, de alguna manera, la choqueó, ¿no? Sí, bueno, siempre, bueno, mi historia estaba como unida en tres hilos, viste, había, previo a las Torres tuve un cáncer en el cuello de útero, que siempre digo, chicas, háganse el papo, te acordás que era muy común eso antes, y hoy hay que hacerse para prevenir, ¿sí? Entonces ese es salud, ¿no? Es salud, prevención, atención primaria a la salud, y posteriormente sí, tuve una intoxicación con monóxido de carbono, bueno, en la que estuve muchas horas atapada, padecí todos los, la sintomatología grave y la hipoxia, ¿no? El monóxido, y, y bueno, tuve esa experiencia de muerte del túnel, de, de plenitud, y, y te podría decir que, que entendí en ese momento, imagínate cuando, cuando apareció la pandemia de COVID, lo primero que provocaba era una hipoxia, obviamente lo primero que puse en mi cabeza es, voy a tratar de no contagiarme, hacer todo lo que tenía que hacer para no contagiarme, ¿no? Entonces, como verás, siempre está eso, ¿no? La medicina que, que, que previene, y que promueve esto de, de, de salud. Y bueno, sí, ese fue un evento que, que marcó mi vida en el sentido de la vida misma, ¿no? Porque cuando vos ves las muertes de otros, y, y experimentás tu propia muerte, también te cambian ciertos paradigmas de, de, de la vida, y del tiempo de vida, eh, y primero no lo pasás muy bien, porque no podés proyectar a futuro, porque te parece que capaz que, dentro de un año ya no estás, ¿no? Hay que, hay que lidiar con ese, con ese, con lo que es el tiempo, ¿no? Y después cuando aceptás y asumís que, haber sido tan vulnerable, te, 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 te aniquila en algún lado el ego, y, y te muestra otros, otros lugares, ¿no? O sea, te, te, te muestra el coraje natural que tiene cada ser humano, ¿no? Y, y con eso podés disminuir los miedos, y, y después vas, vas como, valorando la vida de una manera que, que yo sé que hay un tiempo, o sea, entender que la vida es un tiempo, y que la muerte es parte de esa vida, y que como, es la única, o sea, es lo, es la única certeza, y, y la incertidumbre es cuando, entonces, hay que vivir con la certeza de la vida, ¿ves? Entonces, todas esas cosas para mí, me modifican la visión, me modifican la intensidad del día a día, ¿sí? En el sentir, es decir, yo estoy acá con ustedes ahora, estoy acá, y disfruto esto, y, y termina esto, y me tengo un minuto de, de, de reflexionar, y decir, qué lindo tal cosa, o tal otra, y, y paso al otro, pero en ese momento que paso, estoy ahí, ¿no? Es como que eso me, te diría que me, me quedó, me quedó, yo estoy tomando un mate con mamá, y a veces, viste, ella empieza a hacer cosas, y se le va, ¿puedes sentar el mate? No, no, pero métame haciendo cosas, yo estoy sentada ahí haciendo el mate, ¿entendés? Si dura diez minutos, o media hora, esa media hora no me la quita nadie, ¿sí? Eso es lo que me, eso es lo que te transforma, lo que vos, con lo que vos validás las cosas, y cuando no hay tiempo, no hay tiempo, pero en esa corrida, entendés, estoy, estos, estos diez últimos días, fueron, te digo que, agotadores, por, por, por todo lo que me pasa a mí, por, por las cosas que, que empiezan a pasar nuevas, que tengo que ir cumpliendo tiempos, horarios, ¿viste? Y, y bueno, y estoy en cada una, y después, bueno, es, que viene, que pasa la semana que viene, la semana que viene, viste, ahora, esta semana va todo para, para después el doce, y está bien que sea así, ¿viste? Para mí, esto es muy personal, pero, pero también a veces lo recomiendo, ¿no? A veces vamos muy rápido, que queremos vivir la vida, y vamos rápido, hay que hacer de todo, y quiero más, quiero esto, ahora, ¿hasta dónde vas? Porque cuando llegues allá, si no viviste todo este camino, si no lo sintiste, si no lo experimentaste, no tiene sentido, ¿entendés? Cuando llegues allá, vas a querer ir más allá, y siempre ir más allá, y un día, ya está, y, y mucha gente, cuando llega al final de los días, se arrepiente de no haber vivido, eso que ustedes escuchan, es, hay experimentos científicos de eso, de que quisiera más tiempo para hacer, lo que quería, para disfrutar con su familia, a sus hijos, con sus amores, con lo que sea, entonces, concientizarse de eso, mientras tenemos tiempo, creo que, que es bueno, es sanador. Alejandra, gracias por este contacto, con, con la radio, con el canal del eco, siempre es un gusto, siempre es un placer, escucharnos, escucharte, y, y nos quedamos con ganas de más, será la próxima. Gracias, Clau, gracias. Muy amable, muchas gracias. Un beso muy grande, Alejandra Ciapa, charlando con nosotros, compañerita de primaria, además, lo hemos dicho, otras veces, hay de la querida escuela 2, Ale. Chicos, no me pongan, que estuve con ustedes en la primaria, por favor. ¿No? Sí, qué hermosa, qué hermosa escuela, la escuela 2, de verdad que fue tan hermosa, esa infancia, amorosa. No nos van a terminar de creer, porque, bueno, vos pareces 10 años menos, entonces no nos van a creer, pero no importa, déjalo así nomás. Parece de 30. Pero eso es porque no, no pude comer esas cositas ricas que hay en Tandil, nada más. Eso es asadito. Gracias, Alejandra. Alejandra Ciapa, charlando con nosotros, ¿eh? Es médica, bueno, obviamente, tandilense, y estuvo ahí, mañana se cumplen 20 años, Rodolfo, de lo que fue esta tragedia mundial, y que cambió, como decíamos, que fue una bisagra en la historia de la humanidad. Exactamente, el atentado a las Torres Gemelas, bueno, esto que ocurrió en Nueva York hace 20 años, 11 de septiembre del 2001.